han colocado sí doctor, esa pregunta que había doble alternativa igual claro, pero ya sería loco pues que uno conteste la C si ustedes han puesto la B entonces ya no, pero es que el sistema considera uno como respuesta correcta digamos la B como la B y la C era correcta solo está considerando la B como correcta y a la C no, entonces ambas son correctas, pues como es la misma alternativa ese era el asunto doctor él ha revisado primero que nadie voy a volver a revisar es la única pregunta que está en discusión, pero todos los han sacado buena nota, así que están contentos me imagino, pero hay que atender las clases por favor, ahora les voy a preguntar vamos a hacer un tema ahora y el otro tema no sé si lo aprendemos el domingo o el miércoles junto con los temas que iba a hacer, porque tenemos que aprender adelante con la exposición chicos bueno, como les decía vamos a empezar con la neuropatía diabética la afectación de los sistemas nerviosos periféricos y autónomos es probablemente la complicación más común en la diabetes la neuropatía diabética clínica se va a clasificar en síndromes distintos según la distribución neurológica aunque se producen muchos síndromes superpuestos tanto en la diabetes tipo 1 como la 2 la prevalencia de la neuropatía diabética va a variar con la gravedad y la duración de la hiperglucemia que presente el paciente siguiente por favor ya vamos a ver que la presentación más común en diabetes es la polineuropatía simétrica distal en la incidencia vamos a ver que la el inicio de la neuropatía se va a correlacionar con la duración de la diabetes por ejemplo en un paciente que tenga 25 años que presente diabetes va a presentar 50 de esto de esta cantidad de pacientes el 50% va a presentar una neuropatía siendo la causa más común la diabetes de neuropatía en todo el mundo la neuropatía de la diabetes es más común en adultos mayores nos menciona mayores de 50 años la incidencia de nuevos casos de neuropatía sensoría simétrica distal fue de 6,1 por 100 personas al año siguiente por favor ya acá nos muestran diferentes estudios que nos hacen ver la prevalencia de la neuropatía diabética en un estudio comunitario del noroeste de Inglaterra donde se dio en 15,692 pacientes con diabetes el 49% de esta cantidad de pacientes presentaba una neuropatía clínica el 34% presentaba síntomas neuropáticos dolorosos de esta cantidad de pacientes y el 21% presentaba síntomas de neuropatía dolorosa acompañados de neuropatía clínica el riesgo de presentar neuropatía dolorosa aumenta en pacientes con diabetes tipo 2 o sea hay mayor riesgo en pacientes con diabetes tipo 2 que tipo 1 otro factor es en mujeres y en personas de etnia del sur de Asia según el estudio de Search for Diabetes en youth vemos que la prevalencia de neuropatía periférica diabética en niños menores de 20 años es del 7% en aquellos con diabetes tipo 1 y 22% en aquellos con diabetes tipo 2 entonces como vemos aquí hay una mayor prevalencia de una neuropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2 que el de tipo 1 en un estudio multicéntrico transversal de 6.407 pacientes diabéticos en el Reino Unido nos dio a mostrar que la prevalencia global de neuropatía diabética fue del 28.5% siguiente por favor ya bueno continuando con la exposición yo les voy a hablar sobre los tipos de neuropatía en un consenso de Toronto en el 2009 sobre la neuropatía diabética bueno lo clasificaron en tres tipos ¿no? una es la focal otra es la multifocal y otra es la generalizada en la focal encontramos lo que es la mononeuropatía craneal por ejemplo una parálisis del tercer nervio craneal en la multifocal encontramos múltiples mononeuropatías craneales o las neuropatías radiculopléxicas que pueden ser lumbosacras torácicas o cervicales y en la generalizada encontramos las típicas y las atípicas en cuanto a la forma típica generalizada esto se define como la polineuropatía sensoriomotora crónica simétrica dependiente de la longitud y bueno esta se cree que es la manifestación más frecuente y tiene la variedad más comúnmente reconocida esta presenta síntomas que tienen una distribución en forma de calcetines y guantes en cuanto a la forma atípica es menos estudiada y se presenta de forma aguda subaguda y crónica estas formas atípicas tienden a involucrar tanto fibras pequeñas tanto sensoriales como autónomas y bueno por ejemplo una variante atípica se va a presentar de forma aguda con alodinia una hiperestesia y dolor y bueno se cree que esto se desencadena por una pérdida de peso abrupta y un control glucémico estricto otra variante importante que se ha atribuido a lo que viene a ser la diabetes tipo 1 como la tipo 2 se presenta en episodios clínicos recurrentes y esta viene a ser la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica bueno aquí vemos cómo pueden afectar los diferentes tipos de neuropatías por ejemplo encontramos la neuropatía focales que aquí podemos ver a la mononeuritis y los síndromes de atrapamiento en las mononeuritis por ejemplo una neuropatía craneal una radiculopatía una plexopatía en cuanto a los síndromes de atrapamiento por ejemplo del nervio cubital podría ser o el síndrome del carpeano o una neuropatía peronea en cuanto a la neuropatía autonómica puede afectar tanto al sistema cardiovascular gastrointestinal el genito urinario el sucomotor y también encontramos a las neuropatías difusas que pueden ser por ejemplo la neuropatía proximal motora o la más común que viene a ser la polineuropatía simétrica distal bueno en cuanto a las manifestaciones clínicas los síntomas más comunes de la polineuropatía simétrica distal por diabetes se van a presentar de una manera lenta y progresiva y esos van a depender de cuál es la longitud van a afectar principalmente lo que vienen a ser las partes distales de las extremidades tanto inferiores como superiores y van a ir progresando lentamente ascendiendo hacia la línea media corporal a lo largo de los años en cuanto a las quejas sensoriales estas vienen a ser mayor se van a presentar con mayor frecuencia pero también los síntomas motores van a volverse permanentes mientras la enfermedad va a avanzar entonces vamos a tener síntomas que pueden ser positivos como negativos en cuanto a los síntomas positivos vamos a encontrar lo que es el hormigueo el ardor o las disestesias en la polineuropatía distal simétrica dolorosa se puede describir una sensación de electricidad un dolor punzante una hiperaligencia de contacto que tienden a ocurrir de manera más prominente durante la noche en cuanto a los síntomas negativos encontramos lo que es la pérdida de sensibilidad del entumecimiento debilidad o marcha inestable estos síntomas negativos pueden ser incluso más incapacitantes que estos síntomas positivos que ya les mencioné ya que pueden afectar la capacidad para caminar de una manera segura del paciente algunos pacientes van a tener por ejemplo que tienen esa neuropatía diabética van a tener los pies insensibles y van a estar más propensos a lesionarse y que esos pacientes no se den cuenta y esto va a aumentar mayor riesgo de desarrollar ulceraciones en los pies en cuanto al síndrome de echar codo pie diabético este fue descrito por primera vez en 1883 esa viene a ser una complicación temida de lo que viene a ser la poloneuropatía simétrica distal ya que tiene un riesgo elevado de amputaciones de las extremidades inferiores este síndrome se ha definido como el desarrollo de lesiones y ulceraciones del pie en asociación con una neuropatía periférica una ortopatía periférica un traumatismo localizado inflamación y una adquisición de infección bueno aunque el dolor y el malestar van a estar presentes durante la etapa temprana de esta enfermedad poco a poco este dolor va a tener una inapropiada percepción del paciente ¿no? y y bueno y esto en comparación con un paciente que es normal por ejemplo va a presentar dolor y el paciente que va a presentar esa neuropatía ya no lo va a sentir bueno además de la pérdida de esta sensación que viene a ser protectora se cree que también esa neuropatía motora va a dar lugar a deformaciones en la estructura del pie y esto va a aumentar lo que vienen a ser las probabilidades de sufrir traumatismos en cuanto a la disfunción autónoma la disfunción autónoma en la neuropatía diabética si bien va a ser distinta de lo que viene a ser la polineuropatía simétrica distal o la dolorosa va a presentar también efectos significativos sobre lo que viene a ser la calidad de vida del paciente la afectación autónoma de los sistemas gastrointestinales y genitourinarios pueden estar asociados con la extensión de la neuropatía periférica diabética y también van a causar una morbilidad marcada tanto el tránsito esofágico retardado que se presenta en un 50% de los pacientes y la gastroparesia en un 40% de los pacientes van a ocurrir en pacientes diabéticos que tienen una larga evolución y esos pueden producir lo que viene a ser una disfagia una reugitación una erosión esofágica estenosis y bueno eso también va a afectar lo que viene a ser la absorción de algunos medicamentos en cuanto a la disfunción eréctil también puede estar mediada por la disfunción autonómica y esto ocurre aproximadamente en el 35% al 90% de los pacientes varones que presentan diabetes y en cuanto a la disfunción de la vejiga este también va a ser mediada por una disfunción autonómica y va a incluir lo que viene a ser una disuria una polacuria una nicturia y una mixión incompleta incontinencia urinaria y eso se puede atribuir a una disfunción neuronal y se estima que ocurre en un 87% de los pacientes que presentan diabetes tipo 1 y en un 25% de los pacientes que presentan diabetes tipo 2 bueno continuando con respecto a la fisiopatología de la neuropatía diabética esta no se comprende bien y es muy probable que su etología sea multifactorial se ha implicado varios mecanismos posibles como alteraciones de la homeostasis metabólica trastornos de la autoinmunidad e insuficiencia microvascular en los mecanismos metabólicos se han incluido estrés oxidativo y nitrosativo acumulación de productos finales de glicación de regulación del manejo del calcio aumento de la función de la vida de los polioles y disfunción mitocondrial se cree que estos mecanismos afectan tanto a las células neuronales sensoriales periféricas como a las células gliales de apoyo en las biopsias de nervios se han revelado la degeneración de ambas fibras semielínicas al comienzo del curso de la neuropatía y daño a las fibras mielinizadas que se observa en la enfermedad más avanzada en la bueno en esta biopsia vemos dos fascículos y hay pérdida de las fibras nerviosas mielinizadas que vendrían a ser los círculos en color azul oscuro siguiente bueno el diagnóstico de esta patología es fundamentalmente clínico por ende no es preciso realizar estudios electrofisiológicos cuando la historia clínica y los riesgos físicos sean consistentes no hay que olvidar que es un diagnóstico de exclusión por lo que es imprescindible descartar otras causas de neuropatía en estos pacientes el primer paso debe ser realizar una historia clínica completa en la que debemos interrogar al paciente sobre sus antecedentes personales hábitos tóxicos especialmente lo que es el tabaquismo años de evolución de la diabetes grado de control glucémico alcanzado la presencia de otras complicaciones micro y macro vasculares y sobre todas las características y factores desencadenantes del dolor bueno aparte de la exploración física general tenemos que tener en cuenta en el examen físico de los pies que este debe incluir lo que es la evaluación de los pulsos periféricos así como una inspección visual y táctil en busca de hinchazón cambios de temperatura de la piel eritema deformidades óseas y ulceraciones manifiestas también se debe realizar una exploración neurológica completa de las extremidades bueno en esta exploración se debe valorar la sensibilidad algésica táctil vibratoria térmica también la sensibilidad a la presión y los reflejos osteotendinosos bueno muchas de estas pruebas ya las conocemos con respecto a lo que vendría a ser la sensibilidad vibratoria esta se hace bueno se hace vibrar lo que es el diapasón y se coloca sobre una protuberancia ósea que normalmente es la cabeza del primer metatarsiano el paciente debe notar tanto el inicio de la vibración como el cese de esta si nosotros como examinador aún somos capaces de notar la vibración cuando el paciente ha dejado de hacerlo la prueba se va a considerarse patológica y recordemos que la pérdida de la sensibilidad vibratoria puede ser el primer signo de neuropatía en estos pacientes y bueno para evaluar la sensibilidad a la presión es indispensable el uso del monofilamento usualmente fundamentalmente tenemos que evaluar cuatro puntos en cada pie que son lo que es la falange distal del primer dedo y la cabeza de los metatarsianos tanto el primero tercero y quinto se realiza esta la vamos a realizar aplicando presión hasta que el monofilamento se curva se aplica tres veces en cada punto y el sujeto debe acertar al menos dos de cada tres veces que hagamos la prueba y la pérdida de la sensibilidad en respuesta al monofilamento puede ser útil para predecir lo que es el riesgo de una ulcera y bueno con respecto a los reflejos osteotendinosos tengamos en cuenta la disposición bueno tengamos en cuenta la exploración perdón de lo que vendría en los reflejos aquilios ya que estos se han considerado altamente sensibles en siguiente bien con respeto a los exámenes auxiliares como mencioné estos no son necesarios para el diagnóstico pero podemos usarlos tanto para evaluar la evolución de la diabetes como para situaciones específicas como investigación bueno los estudios de conducción nerviosa se realizan si se busca definir mejor el tipo de neuropatía la electromiografía nos puede ayudar para determinar el grado de implicación axonal la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada nos va a permitir evaluar y hacer el control de la glucemia y este es primordial para hacer el control de la enfermedad bueno la prueba de tolerancia a la glucosa esta la vamos a considerar ya que se ha visto que el deterioro de la tolerancia a la glucosa se ha vinculado a lo que es la neuropatía periférica bueno se ha visto que nuestros pacientes pueden estar asociados a síndrome metabólico también a los pacientes en general por ser situación de diabetes se debe evaluar deben recibir evaluaciones oftalmológicas anuales o semestrales para detectar retinopatía diabética y también debemos realizar una evaluación cardiovascular porque estos pacientes tienen un aumento de dos a tres veces del riesgo cardiovascular además de que la neuropatía autonómica cardíaca que puede ir con contante a la diabetes puede predisponer al paciente a eventos cardiovasculares y también a arritmias y bueno respecto a lo que es el diagnóstico diferencial entre ellas tenemos las deficiencias vitamínicas las más comunes que causan neuropatía periférica van a ser las de la vitamina B12 y B1 y se sabe que bueno se sabe que la deficiencia de la vitamina B6 también puede causar neuropatía periférica pero esta es poco probable si no viene acompañada a la exposición de un fármaco que provoque esta como lo que es la isoniazida isoniazida penicilamida hidralacina y también tengamos en cuenta el VIH porque la neuropatía periférica simétrica dependiente de la longitud es la manifestación neurológica más común de esta infección debido al tiempo de supervivencia prolongado así como la exposición a lo que son las terapias antirretrovirales neurotóxicas otras etiologías infecciosas serían lo que es la hepatitis C y la enfermedad de Lyme otro importante vendrían a ser las neuropatías vasculíticas ya que estas pueden imitar lo que es la polineuropatía sensorial simétrica distal y también las neoplasias paraproteínicas y lo que son los síndromes paraneoplásticos que también pueden presentarse con lo que son las neuropatías siguiente Diana bueno a continuación hablaremos sobre el tratamiento que bueno que hasta la fecha no existe ningún tratamiento que puede prevenir o prevertir de manera confiable lo que es la progresión de la enfermedad hay modalidades de tratamiento que se centran principalmente en la optimización de la diabetes y el alivio de los síntomas agudizantes el control glicémico es el primer paso en lo que es el enfoque para el manejo de la enfermedad y se ha demostrado que mejora la ocurrencia de caídas y la presencia de úlceras en pie se recomienda que las clases generales de agentes farmacológicos que deben considerarse como la terapia de primera línea para el tratamiento del dolor neuropático de la diabetes son los antidepresivos tricíclicos los inhibidores de la recaptación de serotonina noramidalina los ligados a la alfa 2 delta y entre ellos la duxetina que también se recomienda en otras guías como agente de primera línea en el tratamiento de la polineuropatía simétrica distal diabética vamos a hablar de cada uno de ellos siguiente entre los grupos que encontramos van a ser los antidepresivos tricíclicos que actúan y viendo la recaptación de neurotransmisores monamínicos serotonina y noradrenalina de las terminaciones presinápticas y el bloqueo de los canales ciónicos es aconsejable iniciar la aminotriptilina en una dosis baja que es entre 10 a 20 miligramos y posteriormente aumentar de 25 cada 3 a 7 días según la tolerancia del paciente los mayores factores que limitan al uso de los antidepresivos tricíclicos son principalmente los efectos secundarios anticolinérgicos y cardíacos que incluyen entre ellos lo que es la sequedad de boca hipertensión ortoestática estreñimiento y retención urinaria que pueden llegar incluso a una insuficiencia adrenal crón se debe recetar principalmente con precaución en pacientes con enfermedades cardíacas asegurándose de obtener un electrocardiograma para los pacientes que reciben mayores de 100 miligramos por día o mayores de 40 años siguiente otro grupo son los inhibidores de la recaptación de serotonina no epinefrina que incluyen la duloxetina y la vaccina que son eficaces para mantener el alivio del dolor sostenido durante un año en cuanto a su mecanismo de acción del fármaco es la regulación de las vías inhibidoras descendentes del dolor mediante la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina entre ellos vamos a tener la doxetina que es segura en pacientes con enfermedades cardíacas pero puede provocar náuseas como efecto secundario adverso es mejor comenzar con 30 miligramos y ajustar a 60 miligramos una vez al día ya que los efectos secundarios gastrointestinales pueden ser menos frecuentes con este ajuste más lento siguiente por favor otro grupo tenemos los anticonvulsivantes entre ellos los agentes bloqueadores de los canales de sodio como por ejemplo la caramecepina oscarcamacitina y la lamotrigina que funciona para reducir la exhaustibilidad neuronal en el sistema nervioso central y periférico aunque no se aunque no existen datos limitados existen un único ensayo aleatorio controlado con placebo que mostró que las dosis máximas tituladas de oscaraspina de 1800 miligramos al día es eficaz en el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa también es importante valorar estos medicamentos lentamente e informar al paciente sobre los posibles efectos secundarios que incluyen los mareos la taxia sedación hiponatremia así como la confusión en personas de la tercera edad en cuanto a la lamotrigina el efecto secundario más grave que puede ocurrir es el síndrome de steven johnson los efectos secundarios de este son más comunes entre ellos la sedación los mareos y la taxia según las pautas de la ANN que significa asociación americana de etnología incluyen que el valproato de sodio debe considerarse para el tratamiento de la neuropatía diabética periférica mientras que la lamotrigina oscarbacipina lacosamida probablemente no sean bien considerados para su uso siguiente otro grupo tenemos los origanos el canal de calcio alfa 2 delta que vendría ser la gabapentina y la pregabalina que se consideran los medicamentos de primera línea en el tratamiento del olor neuropático estos se unen a los canales de calcio dependientes de voltaje a la subunidad alfa 2 delta y producen cambios en la liberación de neurotransmisores el mecanismo de acción de estos dos medicamentos es una es la forma de invisión de la activación de las canales de calcio de la liberación de la transmisión excitatoria y la sensibilización espinal los efectos secundarios adversos incluyen lo que es el mareo la sedación relacionados con las dosis por lo tanto está recomendado que estos medicamentos se inician con una dosis baja y se titulen con la precaución de vida según la asociación americana de neurología recomiendan el uso de la pregabalina en el manejo del olor neuropático diártico como recomendación de nivel A mientras que la gabapentina recibe una recomendación de nivel B siguiente en cuanto otro grupo tenemos los agentes tóxicos tópicos perdón que vendría a ser la capsaicina que bueno es una crema de que de menor concentración que van desde 0,025 a 0,075 por ciento y reducen el dolor en la neuropatía diabética los efectos secundarios de este van a ser el tema el ardor o dolor que se localiza en los sitios de aplicación otro también vendría ser el parche de lidocaina que es un antagonista de los canales de solio y actúan para reducir las descargas ectópicas que medían la nocicepción se pueden aplicar hasta 4 veces al día se ha demostrado que la combinación de estos parches de lidocaina al 5% con la pregabalina proporcionan un alivio adicional del dolor debido a la neuralgia posherpética así como a la poliopatía diabética y los efectos secundarios están relacionados a gran medida con relaciones cutáneas locales bueno este es un cuadro donde podemos observar los diferentes medicamentos tanto el agente la vía de alimentación generalmente son vía oral las dosis el incremento de las dosis las dosis eficaz típica y los efectos secundarios de cada uno de ellos siguiente es lo mismo cada uno resumiendo y ahí sería todo 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 continuando con la exposición les vamos a hablar sobre la neuropatía en la infección del VIH con la mononeuritis múltiple siguiente un ratito chicos 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 este quería tal vez agregar algo de la neuropatía bueno en total las neuropatías la neuropatía es una afección del nervio del nervio periférico incluso del ganglio incluso de la salida del hasta del hasta anterior de la médula ya estamos considerando una neuropatía eso no lo deben de olvidar ya es el nervio periférico el ganglio y la salida del hasta anterior del y por qué no del hasta posterior sería si nos ponemos a pensar el hasta posterior más bien recibe las fibras sensitivas ¿no? podría ser también de la salida pero de la salida entonces tenemos que tener en cuenta eso y este este daño del nervio va a producirse por muchas causas ¿no? muchas causas dentro de eso puede ser puede ser una causa infecciosa un traumático o puede ser inmunológico metabólico o tóxico ¿no? metabólico como la neuropatía diabética claro felicitarle a los chicos que han expuesto la neuropatía diabética antes de olvidarme el tratamiento ahorita para la neuropatía diabética están indicando pues sobre todo la gabapentina y la pregabalina que son los se llaman los gabapentinoides gabapentinoides a dosis la pregabalina por ejemplo puede llegar a 600 miligramos por día es su dosis máxima y su dosis mínima o sea su dosis de efecto es de 300 miligramos 300 a 600 miligramos y la gabapentina hasta 3000 miligramos a dosis altas y hay buenas respuestas es lo que indican pero bueno para no olvidarme de lo que es el tratamiento gabapentinoides asociados con amitristilina el riesgo de la amitristilina nosotros tenemos aquí en el mercado amitristilina hay algunos estudios que indican pregabalina y gabapentina asociados con amitristilina que ha ido bien buena respuesta el problema es de que la amitristilina tiene problemas cardíacos y hay que tener cuidado de personas que tienen una afección cardíaca por lo general los gabapentinoides pueden resolver solo en las neuropatías diabéticas el tratamiento ideal de la neuropatía diabética es controlar la diabetes ya controlar la diabetes bueno en cuanto a la neuropatía diabética es una neuropatía simétrica simétrica que puede ser en guante de dedo si nosotros vamos a la sensibilidad podemos ver la la afección a nivel de miembros inferiores y miembros superiores tienen forma de guante en guante de dedos yo decía guante de dedos el dedo como un globito dentro del dedo dentro de un dedo no es el guante que utilizamos para esos guantes quirúrgicos o esos guantes estériles nos ponemos igualito la afección es en guante de dedo que puede ser guante de dedo corto hasta cierto lugar o largo hasta puede ser largo entonces en la sensibilidad vamos a tener una afección sensitiva en guante de dedo y en los miembros superiores y guante de bota en los miembros inferiores en miembros superiores guante de dedo y perdón y en los miembros inferiores la distrucción va a ser en bota ya eso eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a lo que es la neuropatía diabética el tratamiento bueno hay un montón de neuropatías pero la que más nos va a interesar es la diabética los pacientes vienen doctor tengo un dolor adormecimiento que más son las dos piernas es simétrica este se asocia también dicen con el alcoholismo las personas que tienen alcoholismo tienen diabetes de un 50% más o menos está más relacionado con la diabetes del tipo 2 ya este en el tipo 1 puede haber este es raro pero puede haber realmente en el tipo 2 de diabetes se va a ver lo que es la neuropatía diabética pero también va a estar asociado a otras cosas como el colesterol alto a la presión alta a la interrelación de la glucosa a la obesidad y los niveles altos de LDL y bajos niveles de HDL esta esta neuropatía diabética bueno va a describir puede describir lo que es el axón puede describir lo que es la mielina generalmente se asocia a la destrucción del axón puede ser recuperable puede ser recuperable con el el tratamiento a 3 meses 6 meses de gabapentina que son para el dolor o pregabalina y ametestilina y con el control de la de la glucosa y además con lo que es la terapia física este ahora no solamente se va a ir a los a los nervios y no solamente nos va a producir alteración de la sensibilidad la neuropatía diabética la neuropatía diabética o sea afección del nervio por diabetes pero va a tener esto es importante que sepan este varios tipos de neuropatías dentro de la neuropatía diabética va a tener una neuropatía simétrica y otra neuropatía asimétrica dentro de la simétrica es la común la que afecta a los miembros inferiores dentro de los cuales podemos tener eh sensitiva motora o solamente sensitiva también puede haber este una neuropatía autonómica simétrica pero también la neuropatía diabética puede afectar puede ser asimétrica en qué caso puede ser asimétrica cuidado chicos en las neuropatías craneales y en las neuropatías intercostales ya entonces eh eso hay que tener cuidado o sea la diabetes también me puede producir daño a nivel de los nervios craneales y a nivel de lo que son este eh eh a nivel intercostal ya y también dentro de las neuropatías asimétricas vamos a tener lo que se llaman las neuropatías compresivas que o sea una diabetes también me puede producir un síndrome del túnel del carpo y una neuropatía cubital también me puede producir una poliradiculopatía lumbosacra o una o una radiculopatía lumbosacra que es una amiotrofia diabética se le conoce y también una mononeuropatía múltiple eso es dentro de las asimétricas bueno chicos eso creo que para recalcar aparte de la exposición continuamos con la con este mononeuritis múltiple en cuanto a la neuropatía en la infección del VIH en la mononeuritis múltiple en cuanto a la epidemiología se dice que hasta febrero del 2020 los casos diagnosticados por VIH se tuvo de 3.4 hombres por cada mujer sin embargo la afección neurológica asociada al VIH es frecuente y puede involucrar tanto el sistema nervioso central como el periférico pero en mayor porcentaje el periférico y tiene una alta mortalidad y morbilidad e incapacidad en los individuos afectados por el VIH se ha comprobado que el compromiso neurológico se tuvo hasta en 70 o un 80% en las necropsias y se reconoce como causa de muerte un 11% siguiente el sistema nervioso puede afectarse en cualquier etapa del curso evolutivo y en cualquier sector del neuroeje se dice que el compromiso del sistema puede ser por la acción directa del VIH provocando la encefalopatía la neuropatía periférica y las miopatías por infecciones o neoplasias por trastornos autoinmunitarios por fenómenos vasculares metabólicos o psiquiátricos o por toxicidad de los medicamentos en un casi 100% de los pacientes se observa la neuropatía periférica en las autopsias y esto debido a que el daño neural va a ser provocado por el efecto directo del VIH y la replicación de las células gliales debido a la infección por agentes oportunistas como el citomegalovirus o una toxicidad de la terapia antirretroviral o por un mecanismo inmune por lo tanto debemos tener en cuenta que se tiene una elevada frecuencia con la asociación con la neuropatía periférica siguiente la patogenia se dice que las principales clases de células cerebrales que van a estar infectadas van a ser la estirpe de los monocitos y macrófagos y las células autóctonas de la microglia en el momento de la prima infección el VIH va a invadir el sistema nervioso central muy precozmente esto de manera directa o por medio de los macrófagos sanguíneos iban a traspasar la barrera hematoencefálica y esto va a ocasionar diversas manifestaciones como la meningitis la encefalopatía o mielitis por VIH la mielopatía vacuolar o las neuropatías periféricas y todo esto se da se ve aislado en el cerebro y en el líquido cefalorrequidio de los pacientes infectados también va a haber afección en el sistema nervioso periférico asociado a las patologías axonales y desmielinizantes o mixta de manera tanto en axonal como en desmielinizante por lo tanto se tuvo como conclusión que en casi el 100% se va a evidenciar en una neuropatía periférica las alteraciones estructurales periféricas va desde el hasta anterior de la médula hasta el músculo esquelético y la incidencia va a aumentar con cuanto más se tenga el descenso de los linfocitos CD4 y avanza la enfermedad sistémica por el VIH en cuanto al tratamiento antirretroviral de gran actividad ha ayudado a su control siguiente se tiene unas bases inmunológicas en las neuropatías periféricas asociadas al VIH pero va a variar según la etiología neuropática que tenga por ejemplo en la polineuropatía simétrica varía según la cantidad del VIH y la extensión de la infiltración linfocítica no se ha identificado mecanismos inmunopatogénicos pero los macrófagos se dice que producen gran cantidad de citoquinas tanto en los nervios periféricos como en los ganglios de la raíz dorsal en cuanto a las polineuropatías desminilizantes inflamatorias va a ser debido a similares a los trastornos del síndrome de Guillain-Barré a los que se van a asemejar clínicamente pero no está demostrado la neuropatía mononeuritis múltiple se dice que parece ser clínicamente una vasculitis necrotizante o similar a la poliartritis nodosa también se tiene formas raras como las polineuropatías de linfocitos infiltrativa difusa en la cual existe una marca de infiltración de los linfocitos CD8 sin embargo como conclusión es que hay diferentes mecanismos inmunológicos que están probablemente envueltos en las causas de otras neuropatías periféricas asociadas al VIH siguiente las neuropatías periféricas asociadas al VIH pueden aparecer en diferentes etapas tenemos los estadios tempranos en la cual va a haber una desregulación inmune en las cuales destacan la poliradiculoneuropatía desminisante inflamatoria crónica y la mononeuropatías múltiples en los estadios intermedios y tardíos con replicación del VIH tenemos a la polineuropatía sensorial distal y en los estadios tardíos tenemos debido a la infección oportunista o una enfermedad maligna tenemos a las poliradiculopatías por citomegalovirus estos cuatro son los más importantes en la práctica debido a su prevalencia y a sus repercusiones terapéuticas siguiente bueno justo con lo que es la clasificación o lo que expuso o estadios vamos a encontrar lo que son la polineuropatía distal simétrica y también la la mononoritis múltiple y otras dos más que va a exponer mi compañero bueno con respecto a la polineuropatía distal simétrica es la neuropatía más frecuente generalmente en la enfermedad por el VIH con recuentos generalmente de lo que va a ser bajos de los linfocitos CD4 esta aparece más frecuente en lo que va a ser la enfermedad avanzada de un paciente con VIH en la que se ha comunicado generalmente con una incidencia de entre 30-35% incluso hay pacientes infectados por el VIH asintomáticos donde algunos estudios por lo que es el electrofisiológico estudios electrofisiológicos han demostrado que las polineuropatías llegan hasta un 6% en pacientes con VIH asintomático aunque generalmente el tratamiento antirretroviral ha ayudado a contribuir a que disminuya bastante la incidencia en estos pacientes generalmente la sintomatología más referida de lo que va a ser un paciente con polineuropatía distal es referente a lo que va a ser parestesias y disestesias distales en los miembros inferiores y debilidad muscular concomitante más que todo que no es frecuente en los estadios iniciales de la neuropatía sino es más esto va a ser más significativo en lo que va a ser la progresión tardía de la enfermedad siguiente 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 ya con respecto a lo que es la fisiopatología de lo que es la polineuropatía distal bueno se piensa más que todo que ocurra por la liberación de algunos productos de activación celular que van a ser neurotóxicos en este sentido se han expuesto o se han implicado al factor de necrosis tumoral el TNF también a las interleuquinas 1 y 6 y también existen otras moléculas proinflamatorias estas tres a la vez van a afectar tanto a las fibras mielinizadas como a las amielínicas en las que no están con respecto a su vista histopatológica con respecto a lo histopatológico generalmente la polineuropatía distal simétrica puede ser identificada virtualmente en todos los pacientes que ya han fallecido por SIDA ahí recién se puede hacer la vista histopatológica entonces ¿qué se va a encontrar? se va a encontrar o más que todo va a ocurrir un daño primario y un daño secundario el daño primario se va a encontrar en lo que son los axones sensoriales en una clásica modalidad dependiente de la longitud va a depender de las longitudes de los axones entre más distales sean las regiones afectadas en el daño primario de una fibra nerviosa van a ser las más afectadas mientras se encuentra a nivel distal son las más afectadas y a nivel secundario ocurre daño de la vaina de mielina que envuelve el axón y generalmente la pérdida de neuronas en los ganglios de la raíz dorsal es menor que la pérdida de los axones en los nervios distales generalmente la pérdida de las fibras intradérmicas es mayor y se ha reportado más tempranamente la pérdida de fibras de los nervios sensoriales adyacentes en los estudios de electrofisiológicos se va a mostrar a qué nervios va a afectar más que todo muestra disminución por ejemplo de la amplitud y también ausencia de potencial de acción en lo que es el nervio sural y también en menor frecuencia pero también se ve que hay disminución de las amplitudes de las respuestas sensitivas y motoras en los nervios mediana y cubital Siguiente Con respecto a lo que es el diagnóstico de la polineuropatía simétrica distal el diagnóstico generalmente es el estudio de neuroconducciones como dije se va a ver lo que es la fuerza la velocidad de conducción ofrece una sensibilidad generalmente mayor del 85% es preciso siempre buscar o indagar otras etiologías que puedan asociarse a esta patología especialmente va a ser la sífilis el hipotiroidismo diabetes mellitus o la falla renal hepatitis C deficiencia de vitamina B12 ácido fólico o enfermedades de tejido conectivo y entre otras patologías generalmente el estudio del líquido cefalorraquidio es de utilidad más que todo solo para detectar la carga viral la carga viral para el VIH o también para descartar si hay co-infecciones por el virus de extimbar y en algunos casos por el virus de varicela o citomegalovirus con respecto a su tratamiento el tratamiento va a ser sintomático más que todo especialmente ante la presencia de parestesias o dolor como dije en la clínica se va a sugerir iniciar tratamiento como analgésicos tipo antiinflamatorios no esteroideos más que todo antidepresivos tricíclicos como la mitreptilina la imipramina anticonvulsivantes también como la gabapentina la oscarbamazepina la lamodrigina la pregabalina la capsaicina también lidocaina y por último también se puede utilizar opioides también está la administración de lo que es los glucocorticoides pero que estos no han demostrado beneficios siguiente el otro es la mononeuritis múltiple con respecto a lo que es la mononeuritis múltiple acá podemos ver es la forma más infrecuente que hay de de pacientes infectados con VIH en la clínica principal de lo que va a ser la la mononeuritis múltiple va a presentar compromiso asimétrico perdón perdón se me escucha sí ahora agregar algo a lo que es la neuropatía diabética la la más frecuente de la neuropatía diabética perdón la neuropatía por VIH es la polineuropatía simétrica distal y se puede ver por el mismo hecho del VIH o por la toxicidad o por el efecto adverso de lo que es los agentes retrovirales ya eso es importante que lo tengan adelante siguenos más ya bueno con respecto a lo que es la mononeuritis múltiple se va a observar que es la forma más infrecuente en los pacientes infectados por VIH clínicamente ésta se presenta con el compromiso asimétrico de nervios craneanos o periféricos generalmente también con preservación de lo que van a ser los reflejos osteotendinosos en las distribuciones sintomáticas aparece de forma más característica en los pacientes con infección de VIH sintomática o avanzada o sea aparece de forma más característica en pacientes con VIH sintomática o avanzada aunque también puede manifestarse en pacientes con estadios iniciales con mayor de 200 linfocitos CD4 generalmente este síndrome es poco frecuente aunque no se dispone de datos sólidos acerca de su incidencia de la neuritis múltiple los pacientes afectados van a presentar compromisos como dije proximal y asimétrico de los nervios periféricos con anormalidades más que todo motoras y sensoriales multifocales siguiente con respecto a su patogenia no se conoce con certeza existen dos tipos de enfermedades vamos a relacionar que son los pacientes que padecen infección por el VIH no avanzada con mayor de 200 linfocitos CD4 que estos pueden desarrollar una mononeuropatía autolimitada no posiblemente de etiología autoinmunitaria que suele afectar uno o máximo dos nervios periféricos o pares cranales el déficit correspondiente usualmente mejora en el transcurso de los meses o de pocos meses más que todo de forma espontánea y con la aplicación de la terapia inmunomoduladora en ella se va a postular en esta la etiología autoinmune en la otra es que en los pacientes que ya tienen un compromiso bastante avanzado o inmunosuprimidos con menor de 200 linfocitos CD4 que llegan hasta menos de 50 linfocitos CD4 los resultados de la infección de los nervios o de su aporte vascular por el citomegalovirus también generalmente en los estudios de electrofisiológicos van a mostrar de forma característica desmielinización y pérdida axonal se va a desarrollar de una forma más severa de una mononoritis múltiple que va a comprometer a numerosos nervios de dos a más extremidades de regiones craneales puede deberse a otras patologías asociadas como linfoma meningitis criptococosica toxoplasmosis herpes zoster citomegalovirus siguiente con respecto a lo que es su tratamiento su diagnóstico para la para lo que es la neuritis múltiple generalmente esta tiende se debe excluir otras causas más que todo otras causas de neuropatía periférica incluyendo lo que va a ser hepatitis B la C la crioglobulinemia infiltraciones linfomatosas citomegalovirus varicela zoster diabetes también entre otras patologías el estudio generalmente de lo que es la neuroconducción puede ser normalmente o no obstante cuando es positivo sugiere la presencia de neuropatía de tipo axonal y la biopsia del nervio periférico constituye un patrón de oro para el diagnóstico si es que se llega a hacer ya la biopsia con respecto a lo que es el tratamiento la administración por ejemplo de los glucocorticoides o plasmaféricis o inmunoglobulina humana puede ofrecer en cierto alivio calma al paciente de los síntomas generalmente en los casos donde se va a demostrar la presencia de vasculitis en los casos de lo que ya va a ser la inmunosupresión severa del paciente con VIH y en sus fases avanzadas además de la administración de antirretrovirales algunos autores también sugieren el uso empírico de lo que es el enciclovir siguiente bueno continuando con lo que son las neuropatías que son más características y más importantes en lo que es la práctica clínica tenemos a lo que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria este va a ser un tipo de neuropatía en la que va a existir lo que es un daño primario sobre todo en lo que es la cubierta de la mielina de los nervios periféricos y esto se va a deber siempre a un mecanismo autoinmune el síndrome de Yuyuan Barré y también lo que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica en sus siglas en inglés es CIDP estos van a ser variantes de este tipo de neuropatía y esto se va a caracterizar por su forma de comienzo y evolución usualmente la polineuropatía desmielinizante inflamatoria es rara en lo que son pacientes con infección por VIH pero se ha visto que hay una hay una incidencia este de esa neuropatía en el síndrome de Yuyuan Barré es más frecuente en lo que son los pacientes con VIH sobre todo en una población en general en comparación en los o sea el síndrome de Yuyuan Barré es más frecuente en los pacientes que van a presentar VIH en comparación a los que son los pacientes de la población en general la incidencia de la forma crónica se ha documentado de uno de uno a cuatro por ciento de los pacientes con menos de doscientos linfocitos CD4 y la patogenia usualmente es muy desconocida siguiente por favor esta enfermedad se va a clasificar por este uno que se va a presentar en estadios iniciales de la infección de VIH y otros que se va a presentar en lo que son los estadios avanzados en el en los estadios iniciales esto se puede deber sobre todo a lo que son mecanismos autoinmunes sobre todo por anticuerpos dirigidos contra la mielina de los nervios periféricos y también se puede deber a lo que son inmunomediadores como lo que son la interacción del virus y del huésped en la clínica se caracteriza porque va a ver sobre todo lo que hay debilidad de la marcha en la clínica se va a caracterizar sobre todo por lo que es debilidad de la debilidad muscular marcada por lo general va a comenzar en los miembros inferiores y va a ascender rápidamente hasta llegar a lo que es el síndrome de Guillain-Barré y usualmente es de forma más lenta e insidiosa que la usualmente es más lenta e insidiosa estas van a tener alteraciones sensitivas más discretas en los que vamos a ver como en el cuadro de la izquierda si hay una mielina escasa usualmente estos van a tener sobre todo en lo que es un momento disculpen tenía problemas ya usualmente cuando hay alteraciones sensitivas estas van a ser más discretas y usualmente se va a considerar cuando la mielina va a tener una mielina escasa o va a ser amielínica usualmente cuando es amielínico va a haber sobre todo lo que hay un dolor incrementado hay una incrementación de lo que es la propia excepción sobre todo se va a perder lo que es la se va a perder también lo que es la sensibilidad del frío o del caliente cuando va a haber una mielina escasa sobre todo va a haber lo que es vibraciones y va a haber alteraciones en lo que es la propriocepción y el tacto en lo que son alteraciones autonómicas también se divide por si hay una mielina escasa o una mielínica estos dos van a van a producir alteraciones de usualmente lo que es el ritmo cardíaco la presión sanguínea lo que es la sudoración también algunos pacientes presentan lo que es estreñimiento o incontinencias urinarias en esta enfermedad también vamos a ver lo que hay hipo o arreflexia o siotendinosa y puede haber también lo que es esta afección de uno o más pares craneales se vio por un se vio en un estudio que los estudios de conducción nerviosa demuestran lo que es el entencimiento de la conducción multifocal usualmente en esta enfermedad vamos a ver lo que es bloqueo parcial de la conducción también latencia distal prolongada y sobre todo afectación de los parámetros del estudio de conducción sensitiva siguiente por favor otra polineuropatía muy frecuente en lo que es la práctica clínica consideran a lo que es la poliradiculopatía lumbro sacra progresiva esto usualmente este va a estar muy asociado con lo que es la infección del citomegalovirus este aparece sobre todo en pacientes que van a tener VIH avanzado con recuentos muy bajos de células CD4 usualmente menor a 50 milímetros y usualmente esta enfermedad es muy rara se diagnostica en menos de 2% de los pacientes cero positivos que van a consultar por alteraciones neurológicas y que y también este los estudios de necropsia van a mostrar que va a existir este existen lo que son inclusiones por citomegalovirus en lo que son las áreas necróticas sobre todo alrededor de lo que son las raíces lumbosacras y de la cola de caballo el citomegalovirus podemos aislarlo por el líquido cefalorraquidio especialmente en pacientes que presenten lo que es la pleocitosis polimorfonuclear y en en el estudio electrofisiológico se encuentran lo que son denervaciones en los músculos de las extremidades inferiores y en los músculos parespinales usualmente la polirradiculopatía lumbosacra progresiva es una enfermedad tratable pero sin tratamiento esta puede ser muy mortal y hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad siguiente por favor en la clínica vamos a ver que los pacientes van a presentar lo que es parestesia flácida rápidamente progresiva sobre todo acompañado de dolor lumbar también parestesias a reflexia y ocasionalmente van a tener un compromiso de lo que es el desfinter la mayoría de los pacientes va a presentar un síndrome de caudequina usualmente estos hallazgos van a indicar compromiso axonal proximal en el segmento en los segmentos lumbares lo cual también nos va a servir y va a ser de utilidad para diferenciarlo de otras neuropatías periféricas y también se han descrito antígenos del citomegalovirus tanto en el nervio periférico como en los ganglios espinales en el líquido cefalorraquidio también es posible encontrar lo que son los marcadores de citomegalovirus mediante PCR lo que nos va a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad también inmunohistoquímica y la hibridación in situ son son apoyos al diagnóstico que nos van a servir mucho siguiente por favor bueno continuando la exposición en este momento vamos a hablar sobre las mononeuropatías siguiente diapositiva por favor bueno primero vamos a definir qué es una mononeuropatía va a ser un daño que obviamente como su nombre indica es un nervio individual que este puede causar debilidad o cambios sensoriales en la distribución específica de este nervio vamos a pasar a exponer todas las mononeuropatías de los nervios de las extremidades superiores en este segmento bueno como podemos ver acá en la lista tenemos varias neuropatías y vamos a ir detallando una a una primero vamos a hablar de la neuropatía del nervio espinal accesorio este también es llamado el onceavo nervio el onceavo parcranial este va a inervar al músculo estertocleidomasoide y al trapecio hay que recordar que este que este nervio va a tener dos componentes tanto el culvar como que va a inervar el paladar blando y el otro componente que es el espinal bueno para evaluar vamos a decirle para evaluar primero como es el nervio inerva tanto al esternocleidomasoideo y al trapecio vamos a evaluar de dos maneras primero si hay una afectación del trapecio le vamos a decir que al paciente encoja los hombros y si hay una afectación del esternocleidomasoideo hay que decirle al paciente que incline la cabeza hacia el hombro homolateral y con la cabeza rotada hacia el hombro contralateral para ver si hay dolor y poder identificar esa neuropatía la etiología la neuropatía del nervio espinal accesorio no es muy frecuente y la etiología generalmente se da porque hay procesos quirúrgicos ya sea por una biopsia o por una disección de nódulos linfáticos en esa zona es por la cual se puede producir este tipo de patologías después vamos a hablar de la neuropatía escapular dorsal entonces la disfunción de este nervio va a tener que ver mucho porque va a inervar a los músculos romboides al elevador de la escápula entonces ¿cómo vamos a evaluar al paciente? al paciente se le va a indicar que ponga la mano en la cadera y vamos a tratar de empujar el codo hacia atrás y el paciente tiene que poner resistencia entonces en este punto vamos a observar el famoso aleteo escapular como podemos ver en la escápula como podemos ver acá en la imagen de la derecha siguiente diapositiva por favor después vamos a hablar de la neuropatía del nervio torácico largo que va a inervar el cerrato anterior eso también como las anteriores es infrecuente generalmente se puede dar por traumas por cirugías en la pared torácica por una mastectomía radical tal vez por una radioterapia en una carcinoma de mama o en la enfermedad de Lyme que es bastante infrecuente entonces ¿cuál sería la clínica de esta neuropatía que el paciente va a tener dificultades como para elevar el brazo no puede afitarse no puede peinarse no puede comer entonces y a veces puede presentar un dolor así sordo en el hombro el tratamiento va a ser que la terapia física y vocacional en algún caso de que la terapia no funcione y el paciente siga con las molestias se va a proceder a la cirugía pero la mayoría va a mejorar espontáneamente después hablamos de la neuropatía supraescapular que también va a inervar hace rato anterior y es infrecuente también perdón y es infrecuente la clínica va a presentar también un margen un dolor en el margen superior de la escápula que va a irradiar que va a irradiar hacia el hombro la etiología la etiología también pueden ser traumas en la región del hombro pueden ser heridas pulso cortantes a veces el uso de muletas incorrectamente tal que tal vez un estiramiento durante algún deporte como el volevo como el básquetbol también quistes de un ganglio etcétera entonces el tratamiento en este tipo de neuropatías va a ser el control del dolor obviamente con AINES y corticoides y en el caso de que de que el dolor siga siendo pronunciado el paciente va a tener que hacerse inyecciones de corticoides en el área en el área de la lesión en el área de compresión ya acá podemos ver en la imagen la la trayectoria del nervio supraescapular ¿no? entonces los lugares posibles de compresión como podemos ver en la imagen siguiente diapositiva por favor después el más importante tal vez del miembro superior es la neuropatía axilar no bueno viene la neuropatía axilar que también es infrecuente la etiología también se puede haber traumas fracturas o lustraciones de la cabeza del húmero tal vez por inyecciones intramusculares en el deltoides y también por algún tipo de tumor y de tejido blanco la clínica hay una atrofia del músculo deltoides y hay una prominencia del acromión y de la cabeza del húmero por eso podemos ver una marquita en el lado izquierdo de la imagen en la imagen del lado izquierdo donde el acromión se va a ser evidenciar a este nivel el tratamiento también es una terapia física y ocupacional y en el caso de que no funcionase al sexto mes el tratamiento tiene que ser quirúrgico en el caso de esta neuropatía la recuperación es lenta aproximadamente meses durante meses después la neuropatía musculocutánea es por una disfunción musculoesquelética la etiología también puede ser trauma fracturas disección de nódulos en la zona ejercicio vigoroso en los brazos e isquemia la clínica hay un entumecimiento y parestesias en el antebrazo lateral puede haber dolor en el codo y en el antebrazo la debilidad vamos a notar una debilidad de la flexión del codo en el antebrazo supinado el tratamiento también es terapia física y si este no funciona durante los primeros seis meses como en el anterior puede ser una terapia podemos habilitar la cirugía para ese tipo de neuropatía siguiente diapositiva por favor ahora vamos a hablar de la neuropatía radial esta sí es más frecuente y se da por una disfunción del nervio radial bueno la etiología va a ser diversa depende como el nervio radial tiene una trayectoria amplia como podemos ver en la imagen vamos a dividirlos en cuatro áreas las lesiones a nivel axilar las lesiones a nivel del brazo superior las lesiones a nivel del antebrazo y las lesiones a nivel de la muñeca entonces la etiología va a variar de acuerdo a la ubicación de estas lesiones en el caso de las lesiones axilares estas generalmente van a venir aisladas generalmente tienen problemas con el nervio mediano y con el nervio cubital al mismo tiempo y se puede dar por compresión de las muletas por el uso de muletas respecto a las lesiones del brazo superior las fracturas de húmero son frecuentes y también se puede dar por compresión y por compresión en qué casos cuando digamos hay una posición incorrecta durante largo tiempo durante una anestesia ¿verdad? después hay lesiones también en el antebrazo que también se puede dar por tumores por quises grandonares por lipomas por una luxación del codo por una artritis reumatoide una fístula arteriovenosa y en el caso de que los pacientes con insuficiencia renal la fístula arteriovenosa para la diálisis puede ocasionar una lesión a este nivel las lesiones en la muñeca también se pueden dar por compresión externa ya sea por el uso de reloj preajustado por el uso de esposas y también aunque muy raro por una tenosivitis de Kerbain siguiente diapositiva por favor respecto a la clínica también va a variar de acuerdo a la zona del nervio en la que estemos en la que hay el problema o la compresión en el caso de las lesiones axilares el dolor no es muy no es muy intenso en el caso de las lesiones del brazo superior es generalmente es de un inicio súbito que va a llegar a incapacitar la extensión de la muñeca y los dedos y el pulgar y hay un entumecimiento o parestesia en el antebrazo lateral también puede haber dolor en el codo o en el antebrazo en el caso de las lesiones del antebrazo el inicio es lento progresivo y generalmente el meñique no puede no puede flexionarse no currucarse y después hace un inicio pero después llega a incapacitarse todas las articulaciones metacarpofalángicas poco a poco entonces va del meñique al siguiente dedo y al siguiente dedo el dolor es en este en el dolor en este tipo de lesiones este nivel es un poco infrecuente vamos a ver que no incapacita puedes hacer ciertas funciones como las de escribir como las de agarrar una cuchara con normalidad pero ciertas funciones específicas como tocar el piano no se podrían realizar en el caso de las lesiones a nivel de la muñeca el paciente va a sentir parestesias dolorosas en el pulgar y en el dedo índice y la sensación reducida una sensación reducida en el área lateral de la mano acá vemos el área de piel y que inerva el nervio el nervio sensorial radial superficial que más va por el pulgar hacia los tres dedos en dirección hacia el dedo medio siguiente diapositiva por favor respecto al tratamiento en este punto es como nosotros es igual se puede utilizar puede ser tratamiento quirúrgico puede ser tratamiento de rehabilitación etcétera pero bueno se va a recomendar en el caso de que tratamiento una exploración quirúrgica para las lesiones en masas que si hay un lipoma si hay un tumor un aneurisma o en el caso de que haya existido un trauma penetrante en la lesión opcional después en el caso de haber un trauma cerrado que haya incluido la fractura del húmero en este caso si se recupera espontáneamente y solamente con terapia física se puede sanar el paciente en el caso también en el caso de las de las lesiones de muñeca puedes ofrecer férulas de dedo férulas de muñeca también la terapia física es importante y en el caso de que haya una neuropatía interocia posterior se va a recomendar la cirugía en esos pacientes siguiente diapositiva por favor continuando con la exposición vamos a hablar acerca de la neuropatía del nervio mediano para esto primero vamos a hablar acerca de su anatomía este nervio se va a originar de los cordones laterales y mediales del plexo braquial y va a llevar fibras de las raíces nerviosas de S6 a T1 va a emerger junto con el nervio radial con el nervio cubital y también con la vena y arteria axilar estas van a descender como podemos ver en la imagen por el brazo por el surco bicipital pero en este caso no van a inervar ningún músculo del brazo después van a ingresar al antebrazo y van a inervar aquí por ejemplo al pronador redondo al flexor radial del carpo al palmar largo al flexor superficial de los dedos después va a tener una rama también que es el nervio interocio anterior el cual va a inervar al flexor profundo del primer y segundo dedo y al flexor largo del pulgar y también al pronador cuadrado va a seguir su curso este nervio y va a llegar hacia el túnel carpiano y es aquí donde se hace un tanto más superficial y llega a inervar a otros músculos como el abductor corto del pulgar al flexor corto del pulgar al oponente del pulgar y al primer y segundo lumbrical siguiente por favor bueno en esta ilustración lo que vamos a percibir es que va a haber una distribución sensorial del nervio mediano las áreas rojas que están pintadas aquí van a indicar sobre todo los cambios sensoriales los cambios sensoriales cuando hay alguna lesión del nervio mediano y también vamos a ver que el nervio mediano va a proporcionar sensación sobre todo a la zona del pulgar al dedo índice al dedo medio y sobre todo también a la parte lateral del dedo anular siguiente por favor hablando acerca de la etiología pues vemos que por ejemplo hay lesiones proximales las cuales se van a dar por compresión en la axila o sea por ejemplo cuando hay un uso incorrecto de las muletas también por trauma en el caso de las luxaciones de los hombros fracturas del húmero parálisis por torniquete también en la compresión por ligamentos de stradders también por un síndrome del pronado redondo por isquemias por tumores también por neuropatías motoras multifocales se va a dar también aquí concerniente al nervio mediano dos síndromes por ejemplo el síndrome interocio anterior y también el síndrome del túnel carpeano que va a ser muy común creo que es el más común de las neuropatías el síndrome del túnel carpeano pues en un 45% es idiopático también se puede dar por polineuropatías también se ha asociado a la obesidad al embarazo también en casos de que hay una predisposición anatómica en casos de enfermedad degenerativa articular en sarcoidosis amiloidosis en endoquininopatía también en neuropatías hereditarias y también por quistes ganglionares en casos también que existan lipomas y mangiomas todos estos pueden ser una predisposición o factores de riesgo siguiente por favor bueno a nivel del examen lo que primero vamos a ver aquí por ejemplo en la primera imagen de la izquierda es para evaluar el síndrome del túnel carpeano aquí vamos a evaluar la abducción del pulgar en un ángulo recto de la palma y también se puede evaluar la flexión del pulgar en la articulación interfalángica y también se evalúa la oposición del pulgar con el dedo como se puede observar en la imagen la segunda imagen o sea la del medio está mostrando el signo del ok que es para evaluar la neuropatía interósea es donde se le pide al paciente que pueda formar un círculo con el pulgar y con el dedo índice va a ser positiva si es que no se va a presentar algún dolor o va a presentar alguna o sea que no va a poder realizar este signo y en la última imagen pues tenemos una imagen de una atrofia de la eminencia de NAR debido a una compresión crónica del nervio mediano de la muñeca siguiente por favor bueno las características clínicas del síndrome del túnel carpiano van a ser parestesias entumecimiento lo que va a implicar la superficie de palmar de la mano y que también puede extenderse hacia el antebrazo y en el brazo también el dolor en los pacientes va a ser fuerte o sea va a ser va a ser va a ser muy doloroso en este caso es por eso que los va a despertar durante el sueño y hay otro signo que es el signo de la sacudida que lo va a diferenciar de otras patologías como por ejemplo de la artritis y de otras lesiones de tejido blando porque el dolor se va a aliviar cuando el paciente va a sacudir rápidamente de las manos a este se le denomina el signo de la sacudida que obviamente en la artritis y en otras lesiones no va a desaparecer el dolor pero en este síndrome sí y en caso de severidad del daño de axonal va a haber una atrofia del abductor corto del pulgar y puede crear un aspecto festoneado a la eminencia de tener el tratamiento y el pronóstico en este caso por ejemplo vamos a utilizar una terapia no quirúrgica que en un 20 hasta un 70% puede mejorar en cierto grado también puede utilizarse férulas en la muñeca también inyecciones de corticoesteroides también se puede utilizar la descompresión quirúrgica que tiene una tasa de éxito del 75% y en caso de pacientes que presentan atrofia Atenar pues su tasa de éxito es de 50% el pronóstico en estos casos es que si va a tener buen pronóstico excepto si presenta algunas anormalidades mayores en el caso de que presente anormalidades electrodiagnósticas mínimas pues tiene buen pronóstico siguiente por favor Otra neuropatía que es más o menos frecuente no es tan alta su incidencia es la neuropatía cubital hablando de la anatomía es que se origina del tronco inferior y del cordón medial del plexo braquial y va a llevar fibras de las raíces nerviosas de C8 y T1 va a viajar a través de la axila junto con el nervio mediano va a pasar por el bíceps el tríceps se va a desviar a esa posterior y va a llegar hasta el epicondilo medial sus causas vamos a ver a lesiones proximales por ejemplo traumas compresión durante el sueño por tumores isquemias neuropatías en el caso de las lesiones del codo que esta va a ser un poquito no tan frecuente como les decía la más común es la anterior que ya vimos que es el síndrome del túnel carpiano pero también tiene una alta incidencia que son las lesiones de codo que pueden ser por causas por ejemplo la presión externa por ejemplo cuando reposa mucho el codo contra una superficie dura cuando hay un reposo prolongado en la cama sobre todo en aquellos pacientes postrados mala posición durante una anestesia general en aquellas cirugías largas también por polineuropatías también en el caso de deformidades de la articulación del codo ya sea por parálisis por compresiones artritis y por quistes también hay otras lesiones que es de la muñeca y la mano que se da por compresión externa por ejemplo en los pacientes que son ciclistas o que utilizan bastones y por algunas lesiones estructurales y osteoartritis siguiente por favor bueno en esta en esta ilustración vamos a ver la distribución sensorial del nervio cubital bueno aquí sobre todo se observan los cambios sensoriales según a la zona de la lesión del nervio cubital va a disminuir la sensación en el dedo meñique y en el lado medial del dedo anular y también va a haber una extensión de estos dependiendo al lugar de la lesión y las anormalidades sensoriales pues deben estar distales a la muñeca y no se deben de extender mucho en el antebrazo la característica clínica de esta lesión del nervio cubital va a ser la mano en garra se le denomina así la mano en garra cubital que se da porque va a haber una atrofia de los músculos interocios también por atrofia del tercer y cuarto lumbrical por una hiperextensión del cuarto y quinto articulación metacarpofalángica y también por una flexión de las articulaciones interfalángicas todo esto va a generar la mano en garra que es la característica clínica principal del nervio cubital y el tratamiento pues es la prevención por ejemplo el apoyo adecuado de los brazos en aquellos pacientes que están postrados en la cama y las cirugías prolongadas también hay terapias no quirúrgicas por ejemplo para poner acolchados en los codos ferulizar también y también hay el abordaje quirúrgico que es la descompresión simple también tenemos a la epicondilectomía medial y a la transposición del nervio siguiente por favor tenemos las neuropatías de las extremidades inferiores primero está la neuropatía cutánea femoral lateral que también se le denomina como la meralgia parestésica va a ser la primera rama sensorial del plexo lumbar y se va a originar de las raíces nerviosas L2 y L3 su etiología pues va a ser en la mayoría de los casos idiopáticas pero se relaciona con factores de riesgo por ejemplo por la diabetes la obesidad y el embarazo también puede darse por casos de una compresión externa como pantalones ajustados correas traumatismos lesiones a nivel del muslo también las cirugías y también la abulsión de la espina y el acantero superior la clínica en estos pacientes son parestesias entumecimientos dolor urente del muslo anterior lateral en una distribución en bolsillo de pantalón bueno así lo describen los pacientes pero no va a haber debilidad a nivel de esta zona como lo observamos en el gráfico es en la zona que va a estar con parestesias con entumecimientos no con los síntomas descritos siguiente por favor luego tenemos a la neuropatía cutánea femoral posterior esta se va a bueno este nervio el cutáneo femoral posterior se origina del plexo lumbar sacro y lleva fibras nerviosas S1 DS2 y DS3 su etiología se basa sobre todo en la compresión externa en el caso de una posición sentada de manera prolongada podría ser de aquellas personas que practica un ciclismo extenso obviamente esta neuropatía es muy infrecuente es menos común pero también se puede dar por algunas heridas a nivel del muslo posterior por traumatismo por lesiones estructurales la característica clínica va a ser la sensación alterada de la piel sobre la parte inferior de las nalgas y parte posterior del muslo también no va a presentar debilidad en esta zona y el tratamiento va a ser no quirúrgico aliviando la presión de la nalga inferior y del muslo dorsal y hablando acerca del abordaje quirúrgico pues es el retiro de lesión en masa responsable siguiente por favor ya como parte ya final de la exposición yo voy a exponer acerca de las últimas neuropatías a nivel de básicamente los miembros inferiores la neuropatía efemoral esta va a ser una neuropatía infrecuente para conocer más sobre esta neuropatía vamos a ver un poco de su anatomía el nervio femoral se va a originar de las raíces nerviosas L2 L3 y L4 va a tener ramas sensoriales que van a inervar la piel sobre todo de lo que es el músculo anterior y la parte medial de la pantorrilla esto va a tener un nervio importante que va a ser el más grande que va a inervar la parte medial del muslo de la pierna y el pie en cuanto a lo que son las etiologías sombrales variables puede darse por un hematoma retroperitoneal por una posición de litotomía artroplastía o ilusión de la cadera por algunos procedimientos de la arteria femoral como en el caso de la cateterización o aneurismas en lo que respecta a la arteria femoral las características clínicas y la evaluación física básicamente lo que va a llamar la atención es que el paciente va a referir caídas repentinas que se van a dar por doblar las rodillas y sobre todo esto se va a dar cuando el paciente va a caminar sobre superficies irregulares o cuando va a subir una pendiente o al bajar una escalera también puede causar lo que es el dolor profundo severo del tronco nervioso este puede o no tener parestesia en el examen físico el paciente va a presentar debilidad en lo que es la flexión de la cadera el reflejo rotuliano va a estar disminuido o ausente y también va a haber lo que es la pérdida de la sensación sobre la parte anterior y medial del muslo y en la parte medial de la pierna es básicamente el trayecto de la inervación del nervio como se ve en la imagen derecha en cuanto al tratamiento es básicamente conservador con un enfoque en lo que es el manejo del dolor y también se puede abordar de una forma quirúrgica solamente en los casos en los que dependiendo de la etiología si por ejemplo se va a tratar de un trauma directo hematomas retroperitoneales etcétera siguiente por favor ahora la neuropatía del obturador esta es rara de manera aislada el nervio obturador se va a originar de las divisiones anteriores de las raíces nerviosas L1 L3 y L4 y van a estar estas raíces se van a formar en lo que va a ser el músculo psoas el nervio obturador va a entrar a la pelvis inmediatamente anterior a lo que es la articulación sacroiliaca va a pasar a través del canal obturador de ahí su nombre y va a emitir básicamente dos ramas una rama anterior que va a inervar al aductor largo al aductor corto y el gracil y una rama posterior que va a inervar el obturador externo y la mitad del músculo aductor mayor las fibras sensoriales van a inervar lo que es la piel del muslo superior medial como se ve en la imagen en lo que respecta a la etiología se puede dar básicamente por presión durante el trabajo de parto normal puede darse también por una fractura pélvica procedimientos quirúrgicos para algún tipo de cáncer pélvico también cirugías urológicas en los que en la cual el paciente va a tener que estar en flexión por un tiempo prolongado de la cadera y también por hematomas del músculo soas también hay casos en los que se da por endometriosis en lo que respecta a las características clínicas el paciente principalmente va a referir como síntoma inicial el dolor en la ingle va a tener también debilidad en la aducción de la cadera la fuerza de los músculos cuadricos van a estar normales y también el reflejo rotuliano va a estar normal algo que llama la atención en esta neuropatía es que el paciente va a caminar o bueno se va a dar lo que es el no en la evaluación clínica la marcha de base ancha y dentro de lo que es el tratamiento igual que el anterior y que básicamente todas las neuropatías puede ser tratamiento conservador a través del manejo del dolor y dependiendo de la etiología se puede aplicar un tratamiento quirúrgico en este caso si fuera por un hematoma en el músculo soas se aplicaría un drenaje siguiente diapositiva por favor para la neuropatía asiática esta es frecuente relativamente frecuente el nervio asiático se va a originar de las raíces nerviosas L4 L5 S1 y S2 este nervio va a dejar la pelvis a través del agujero asiático mayor y va a tener dos porciones una porción peroneal y una porción tibial la porción peroneal va a derivar de lo que es la división posterior y la porción tibial de las divisiones anteriores ambas porciones se van a separar en lo que es la parte inferior del musculo del muslo perdón en la fosa poplitea para formar lo que es el nervio peroneal común y el nervio tibial como se ve en la imagen y en la etiología de esta neuropatía tenemos principalmente la compresión externa que por ejemplo se puede dar en pacientes que están sentados prolongadamente en el inodoro en un estado de estupor por ya sea alcohol drogas etc o cuando al paciente se le va a inyectar una se le va a aplicar una inyección intraglútea y esta va a ser mal dirigida también se puede producir daño del nervio también otras causas pueden ser la fractura del fémur endometriosis que se va a denominar como la asiática cataminial infiltración por linfoma tumores en lo que respecta a las características clínicas se va a presentar el paciente como debilidad de los músculos inervados por el nervio asiático este también puede ser doloroso algo que llama la atención es que aquí en la neuropatía asiática el componente que está más afectado es el componente del peroneo y cuando va a estar afectado el componente tibial principalmente en lo que es las características clínicas o evaluación física vamos a ver que el reflejo alquiliana va a estar ausente y esto nos va a ayudar a diferenciar de otras neuropatías en miembro inferior también la sensación va a estar disminuida en el pie y en la pierna como diagnóstico diferencial se tiene a la articulopatía L5 o S1 y a la flexopatía lumbosacra tratamiento no quirúrgico manejo del dolor quirúrgico la resección de la lesión compresiva otra vez dependiendo de la etiología y otra etiología que me olvidé mencionar es el síndrome del piriforme que básicamente se da por la compresión del nervio siático por el músculo piriforme este va a causar dolor básicamente en la nalga y en el muslo posterior la neuropatía peroneal esta es una de las más frecuentes sin duda creo que es la más frecuente en el nervio en el miembro inferior su anatomía bueno se va a originar este nervio a través de una división dentro de lo que es el nervio siático separándose a nivel de la fosa poplite va a llevar fibras de las raíces L4 L5 y L1 y va a emitir un pequeño nervio recurrente que le va a dar la sensación a lo que es la rótula se va a bifurcar en nervios tanto superficiales como profundos en la etiología puede haber múltiples etiología y causas puede darse por ponerse de cuplillas o arrodillarse de manera muy prolongada por estar en una posición de litotomanía por mucho tiempo por sentarse con las piernas cruzadas por el reposo en cama enyesados pacientes que usan medias apretadas también otra causa puede ser el síndrome compartimental que básicamente es la inflamación de los músculos necróticos por lesiones como traumas o ejercicios excesivos también otra causa es el síntoma del túnel carciano que se va a dar por un atrapamiento de la rama terminal del hergeo peronio profundo en la parte anterior del tobillo otra menos frecuente es calzados apretados y traumas siguiente como como características clínicas principalmente el paciente va a presentar debilidad en la diversión del tobillo va a haber un déficit sensorial en la parte lateral de la perna inferior del dorso del pie lo cual nos va a indicar que hay una afección del nervio de las ramas superficiales también va a haber un déficit sensorial del área del primer y el segundo dedo del pie y esto nos va a indicar una afección del peroneo profundo aquí el reflejo aquiliano va a estar normal algo que nos debe llamar la atención en el examen físico es que el paciente va a presentar la marcha en este page o como los familiares lo van a referir va a provocar el paciente al caminar un sonido de golpeteo del pie en el piso ahora el síndrome del otro como característica clínica también tenemos el síndrome del túnel traciado anterior esta se va a dar por una lesión en el tobillo y el paciente lo que va a presentar es dolor en el dorso del pie va a haber atrofia de los extensores cortos de los dedos y anormalidades sensoriales entre el primer y el segundo dedo del pie como diagnóstico diferencial está principalmente la radiculopatía S1 flexopatía lumbosacra y neuropatía asiática también pueden ser tumores apoplejía en el tratamiento la mayoría de estos casos se deben a compresión externa y generalmente si es por compresión externa se recuperan en semanas o meses otra forma de tratamiento puede ser aplicar la órtesis del tobillo pie para prevenir la fricción que va a causar esta marcha en este paje en el paciente también se puede aplicar descompresión quirúrgica siguiente neuropatía del nervio tibial esto también es relativamente frecuente el nervio tibial va a viajar profundamente y bien protegido a través de la fosa poplitea y de la pantorrilla las partes que va a inervar este nervio va a ser la pantorrilla la cabeza medial y lateral de los músculos gastrocninos el solio el tibial el tibial posterior el flexor largo de los dedos y el flexor largo del halos este nervio en su recorrido va a entrar al pie y va a pasar entre lo que es el maliolo medio y el retináculo flexor formando lo que comúnmente ya conocemos como el túnel traciano en lo que respecta a su etiología se puede dar por compresión por enyesados o torniquetes heridas penetrantes traumas tumores el quiste de váquer con una hemorragia poplitea o fracturas o luxaciones a nivel del tobillo y del pie las causas pueden variar desde un síndrome del túnel terciano calzado mal ajustado artritis reumatoide también siguiente en las características clínicas se va a evidenciar lo que es la atrofia y debilidad en la flexión plantar del músculo gastrocnino principalmente el reflejo alquiliano también va a estar disminuido o ausente va a haber el paciente va a presentar una sensación disminuida del talón y lo que es la parte de la planta del pie y la parte dorsal de los dedos también se puede presentar en esta neuropatía tibial el síndrome del túnel terciano básicamente con dolor unilateral también puede presentar dolor urente en la planta del pie también estos síntomas el paciente va a referir que se presenta generalmente en la noche o mientras se está haciendo ejercicio también van a haber atrofia en lo que son los músculos intrínsecos del pie y finalmente la pérdida sensorial en la planta y en los dedos del pie como diagnóstico diferencial tenemos la radiculopatía S1 a la plexopatía lumbosacra generalmente es común en todas las neuropatías en el miembro inferior tratamiento tratar la causa subyacente y si sería en el caso del síndrome del túnel terciano se tendría que aplicar la terapia conservadora que incluye el cambio de calzado la descompresión quirúrgica entre otros siguiente por favor como último si no me equivoco ya la neuropatía sural que ha habido un error en el dipeo neuropatía disculpen esta es una neuropatía muy infrecuente el nervio sural se va a originar bajo la confluencia de dos ramas como vemos en la imagen va a inervar básicamente la piel del lado lateral del tobillo y del borde lateral del dorso del pie hasta la base del quinto dedo como causas etiológicas tenemos el quiste de Bacher la cirugía en la fosotoplitea calzado de caña alta pacientes que se aplique la biopsia muscular de la pantorrilla vasculitis a nivel del tobillo las causas pueden ser por el cruce prolongado de los tobillos en las características clínicas el paciente va a sentir dolor o parestesias a nivel del tobillo lateral y de la planta del pie como diagnóstico diferencial la reticulopatía S1 y el tratamiento igual evitar la compresión externa dependiendo de la causa siguiente sí eso sería todo doctor muchas gracias ya chicos buenas buenas posiciones agregar bueno es varias neuropatías yo les voy a comunicar la otra expresión es tumores este mira están todos chicos están ¿no? sí doctor sí doctor mira este he tenido una una llamada de que este ¿cómo les puedo explicar? me han dicho que no debo tomar de bancos de preguntas ha habido una filtración de de lo que hemos tomado banco de preguntas este no sé quiénes han han conversado con algunos alumnos del otro grupo del otro grupo y me han llamado y me han dicho pues que este no se puede tomar de bancos pues o sea tiene que ser de lo que hacemos las clases y las preguntas tienen que salir de ahí ¿no? entonces eso quería decirle a todos pues no este que haya bancos pero probablemente solo tomaré cinco preguntas de los bancos y eso ¿no? porque como te iba a haber una prácticamente no no ha sido una llamada de atención sino me han me han hablado así este indicándome que no se debe hacer eso ¿no? Doctor pero solamente cinco doctores que que habíamos quedado en algo creo que no los compañeros no sé cuál habrá sido